bienvenidos a una nueva partida de 3 vamos a conseguir un rival con quien jugar mientras comentamos vamos a ver quién nos aparece y vamos a tomar ese 3 más 2 4 adecuado al nivel de los suscriptores y vamos a guardar la inglesa con g5 vale vamos a hacer el caballo c6 y a ver que nos podemos llegar a g3 un fianchetto g4 que se le llama a esta estructura que dice en estos momentos por parte de los blancos y yo voy a jugar para g3 de con las piezas al g5 super normal vale y bueno acá se acaba de dejar un truquito y lo que pasa es que este alfil se encuentra en el aire y me permite también jugar alfil por f7 entonces alfil por f7 rey por f7 caballo que siga no tener cuidado con la tática ganamos un peón y además la posición del rey queda estará muy mal vale no toma y ahora veamos qué podemos hacer y yo juegué al caballo g4 para caballo d3 entonces no quede sentido la otra sería tomar el caballo porque después viene el caballo d5 no la otra es que el rey esta la misma columna de esta torre podemos ver algo por ahi no estoy seguro veamos caballo G5 alfil por dama caballo hacker por dama torre por caballo por caballo y alfil caballo y alfil dos pies complicado voy a tomar en G bueno si voy a tomar en G1 voy a jugar caballo G5 en cualquier momento no la hace vale voy a jugar caballo G4 si voy a jugar caballo G4 por que podemos jugar caballo G4 por que tenemos caballo G3 atacando y si intenta defender estamos atacando alfil por ejemplo dama por G5 si caballo por C7 para ganarse la torre estamos amenazando caballo G3 y ganamos la dama entonces rey G8 amenazamos el caballo y si caballo por A8 caballo G3 dándole un doble al rey y a la dama tengo problemas con el mouse ahi esta ya se acaba de dejar la dama y por eso se ha rendido miren que son puros conceptos tácticos que hemos aplicado acá el primero el alfil no tiene defensa el alfil tampoco tiene defensa pero no se ve claro como atacarlo esta es una primera opción alfil por F7 y rey si alfil si rey por F7 tenía caballo por G5 y recupera la pieza entonces he decidido comer acá y gama por G5 si comiera el rey la verdad la verdad no sabía que jugar creo que iba a jugar un roque corto porque esto recaería en la misma columna que la del rey caballo D5 no se ve el rey se esta dejando el alfil y a esta simplemente rey D8 amenazamos seguimos amenazamos en el caballo de 3 eh dama dama 2 pues ya pierde la dama porque se la esta dejando bueno esta parte estuvo cortita sobre todo vamos a ver si podemos grabar otro mas adelante y nos vemos en el próximo video y